Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad, tal vez hay más de la dana Como la flor, como la flor cantor, como me diste tú Este marichito me marchó hoy y yo se perdí Ay, como me duele, ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad, tal vez hay más de la dana Como la flor, como la flor cantor, cantor Me diste tú, este marichito me marchó hoy y yo se perdí Pero ay, como me duele Ay, como me duele Madera que nos viene ahogando, la gente se pregunta, nadie sabe qué es El revijo que viene invitando, voy a hacer mi ciclo y el motor al revés El esquina y yo esperando, como siempre es un novio fiel Mis amigos están volando, ponen por acostarte Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito y no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito y no dejes de tambalear Tu madera que nos viene ahogando, la gente se pregunta, nadie sabe qué es El revijo que viene invitando, voy a hacer mi ciclo y el motor al revés El esquina y yo esperando, como siempre es un novio fiel Mis amigos están volando, ponen por acostarte Carcacha, poco a poquito y no dejes de tambalear Carcacha, paso a pasito y no nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito y no dejes de tambalear Carcacha, paso a pasito y no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito y no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito y no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito y no nos vayas a dejar Y se emociona, se emociona, no razona y empieza a cantar Abre eléctrico, Arduo López, Primero, Joven, Algozoniela, Primero, Armonía Y se emociona, ya no razona y empieza a cantar Y se emociona, se emociona, ya no razona y empieza a cantar Biribiribamba, biribiribamba, biribiribiribamba Biribiribiribamba, biribiribiribamba Y la pesa recibe por acá loco a ti, yo si me traes a bailar Y baila, baila esa cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Esa gente del carrizo, que la sigan bailando Baila, baila esa cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Y así nos vamos bailando Uy